Expertos aseguran que la falta de estrategias por parte del distrito ha dificultado aún más la movilidad por esta zona. ¿Qué más dicen los expertos, Camilo? Los expertos también aseguran que deben mejorarse las vías de Bogotá en la entrada, en ese sentido, de la parte norte de la ciudad. Para los expertos, la falta de estrategias del distrito para descongestionar la autopista norte provoca la difícil situación que viven miles de personas que utilizan esta vía. La problemática es un error por falta de planeación. La ciudad creció hacia el borde oriental, llegaron los centros comerciales, llegaron también grandes superficies, más colegios que salieron de Bogotá por la dificultad de conseguir suelo y muchos bogotanos que también migraron hacia el borde norte o hacia municipios afuera de la ciudad. Las vías no crecieron y eso hizo que hoy las vías no puedan absorber la demanda hoy vehicular que hoy registran los colegios que están en el norte de la ciudad. Expertos hacen recomendaciones a las autoridades para mejorar la movilidad en la zona. Otra forma sería, digamos, seguir analizando el esquema en que se mueven las rutas de transporte escolar, optimizarlas, seguir generando, digamos, un corredor casi que una troncal de Transmilenio exclusiva para rutas escolares y una mejor gestión del movimiento de los niños. No necesariamente todos los niños que se muevan, por ejemplo, muchos de estos carros particulares que vemos ahí en esta vía pueden ser papás o vecinos que están llevando a sus niños al colegio. Entonces hay que hacer una gestión. Según la Secretaría de Movilidad, el 20% de carga ingresa y se moviliza por esa zona, algo que para los expertos también afecta la movilidad.